Buenos días, buenos días, Claudia Almendares, amigos televidentes de Noticieros Hoy Nismo Primera Edición. Después de que el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, en la penumbra de la noche, en las primeras horas de la madrugada, hace algunos días, el pasado 29 de septiembre, trató de sacar piezas arqueológicas de... ...de hecho sea de paso con el propósito de solicitarle el 50% de los ingresos del parque arqueológico a la ciudad de Copanruinas. Igualmente le están solicitando respeto y que por lo menos socialicen cuando van a realizar acciones como esa, que al final no se pudo consolidar porque los habitantes del municipio iniciaron con reclamos. Escuchemos al alcalde, don Mauricio Arias Aquino. Es la vía que nosotros queremos evitar porque no trae beneficio a nadie y una mala imagen a Honduras y al destino turístico de Copanruinas. Por eso es que la próxima semana estaremos nombrando una comisión, conformando una comisión de alto nivel para el seguimiento de estos acuerdos y esperamos la voluntad y apertura de las autoridades del Instituto de Antropología e Historia, que hasta el momento, de todos los hechos acadecidos, no hemos tenido ni la cortesía de una llamada para tratar de enmendar los errores que se han cometido. Como primer punto, pedir al Instituto Hondureño de Antropología e Historia que destine el 50% de los ingresos que genera el parque arqueológico y museos para que sean transferidos a la Municipalidad de Copanruinas para invertir en proyectos de desarrollo que generen mejores condiciones de vida a los ciudadanos. Segundo, la integración de un miembro de la Municipalidad de Copanruinas a la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Tercero, la concertación de cualquier intención de prestar o sacar piezas arqueológicas fuera de Copanruinas y que ésta sea autorizada por la Corporación Municipal, Fuerzas Vivas y Comunidades Indígenas. Cuarto, el pueblo de Copanruinas exige la creación de comisiones que sean veedores sociales durante el proceso de exhibiciones y excavaciones, las que deben estar previamente autorizadas por las autoridades anteriormente mencionadas para que sean garantes los procesos que realicen en nuestro municipio. Quinto, el pueblo de Copanruinas solicita que la Municipalidad pueda tener espacio para la inclusión de personal que elabora dentro del parque arqueológico para ser garante de los procesos manejados de forma permanente dentro del mismo. Esas son partes de las solicitudes que ha efectuado la Corporación Municipal a través de un cabildo abierto que ha respaldado la población al Instituto Hondureño que maneja el parque arqueológico. También hay que decirlo, compañeros, antes de concluir, que están esperando que se realice un inventario de las piezas que se llevaban para Nueva York hace un par de días y que nadie sabe si han regresado a la ciudad de Copanruinas. Con este informe yo retorno con ustedes a la capital de la República. Buen día.